Vamos a ver el tema de Marilyn Manson, The Fight Zone, para afinación estándar, son poquitos riffs, ¿vale? Mucho acorde de potencia, bueno, la base del tema, el 90% son acordes de potencia, así que vamos con ello, ¿vale? La intro, es lo más ligero, por así decirlo, empezamos en el traste 11, cuerda 4, ¿vale? Plantar el dedo 3 para este traste, repetimos 11 de la cuerda 4, y el dedo 4, el meñique, el pequeñito, para el traste 12 de la cuerda 1, ¿vale? Es la única complicación que tiene esta parte, pasar de la cuerda 4 a la 1, porque pasamos, ¿vale? Y después tenemos que ir al traste 9 de la cuerda 4, para hacer ese juego que ese juego es 9 de la cuerda 4, 9 de la cuerda 3, ¿vale? Pero la nota aguda solo la metemos la primera, así que repetimos, dedo 3 para el traste 11 de la cuerda 4, ¿vale? Como habéis visto, la complicación es pasar de la cuerda 4 a la 1, complicación, entre comillas, en cuanto lo hagáis dos veces, va a salir lo único que luego, al volver a la 4, recordad que es el traste 9, ¿vale? Eso es lo único, así que tiene esta parte, realmente que tiene el tema, para que lo pilléis, pero vamos, que este tema en un ratillo que os pongáis lo saquéis seguro. La siguiente parte que viene, está basado en esto mismo, lo que pasa que con acordes de potencia. ¿Vale? Empezamos, traste 2, cuerda 6, acorde de potencia, como ya sabéis, el dedo 3 se queda en el traste 4 de la cuerda 5. Dos golpes y bajamos al mi de quinta, cuerda 6 al aire y trastes 2 de la cuerda 5. Volvemos un solo golpe al traste 2 de la cuerda 6 y hacemos un slide hasta el traste 5, ¿vale? Dos golpes. Y aquí, en vez de bajar al 5, sería como volver. ¿Vale? Volveríamos a empezar. Si en vez de hacer el slide, aparte de hacer slide, queréis golpear, perfecto, ¿vale? Yo la verdad que cuando toco el tema, golpeo, porque me resulta más natural, me gusta más. Como sabéis, habréis escuchado el tema original. Eso es lo que es la base del tema, ¿vale? Vamos a ver los dos riffs que quedan, que son una tontería, que es lo que nos queda y vais a ver que en un momentito ya tenéis este tema sacado. La siguiente parte del tema, acordes de potencia, empezamos en el 7 cuerda 6 y bajamos al 5 cuerda 6, ¿vale? Golpeamos 8 veces cada acorde y lo repetimos dos veces. Aquí bajaríamos este mismo acorde, pero en la cuerda 5, ¿vale? O sea, traste 5, cuerda 5. Traste 7, cuerda 6. Traste 5 y volvemos a un mi de quinta. ¿Vale? Aquí volveríamos otra vez al... Así que vamos a ver cómo queda todo junto. Vale, como habéis visto, pues... El tema ya casi está entero, solo quedaría un pequeño rin, ¿vale? Es una pequeña parte que le da un poquito más de dinámica, ¿vale? Ahora mismo el tema. Ya os digo que el tema es muy divertido de tocar, el vídeo es una pasada y... Bueno, que... Como veis es muy sencillito, todo acordes de potencia como la mayor parte de los temas de Marilyn Manson. Seguimos... Cuerda 5, acorde de potencia, ¿vale? Traste 3. Como habéis visto, hago acordes de potencia en el traste 3, hago un slide... Al traste 5 de la cuerda 5, solo un golpe, ¿vale? Y subimos al traste 5 de la cuerda 6. Dos veces y la tercera, a partir de la tercera, en vez de hacer este slide... Vamos directamente al traste 5 de la cuerda 6. Lo que pasa es que en vez de darle 8 golpes, le vamos a dar 4. Bajamos al traste 7 de la cuerda 6 y volveríamos al mi de quinta, ¿vale? Para volver a empalmar esta vez, otra vez, con lo que hemos visto. Ese es el tema, ¿vale? Fightzone de Marilyn Manson. Como habéis visto es muy sencillito, afinación estándar. No voy a hacer videolección en afinación de drop porque, como ya sabéis, es muy sencillo de sacar lo único que los acordes de potencia. En vez de hacer los dos con dos dedos, la cuerda 6 bajaría dos trastes, lo haríamos con un único dedo, ¿vale? El mi de quinta quedaría en el traste 2, un único dedo. Todo lo demás lo transponéis. El inicio no tiene ninguna complicación porque no varía absolutamente nada. Y los acordes de potencia de la cuerda 5 tampoco varían, ¿vale? Porque solo, como ya sabéis, en el beat drop solo afinamos la cuerda 6. Esta es la videolección, Marilyn Manson, The Fightzone. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nada, a ensayarlo y a disfrutarlo.